Oh, mi bebé, ¿dónde está mi bebé precioso? ¿Dónde está mi bebé sitio? Ay, qué bebé precioso A ver una risita para papi Una risita para papi ¿Dónde está mi papi precioso? Se está moviendo ¿Dónde vamos? Acaba de cambiarlo, acaba de cambiarlo Le cambié los pampers Le cambié los pampers a mi bebé Mira Un besito Un besito papi Papá, ¿dónde está papá? 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 Aquí está papi Ay, ay, ay El pollito pío, el pollito pío ¿Dónde está papi? Eso es ser un papá muy bueno ¿Verdad que sí? ¿Verdad que papi es muy bueno? Papi es muy bueno, papi es muy bueno Vean cómo le puse el pañal Papi es muy bueno, papi es muy bueno Jeffrey es su teléfono Papi le regaló un teléfono Quizás que no esté pero va a jugar con él ¿Verdad que sí? Ay, qué bello Dios, es un dientón de suyo Es un dientón de suyo Beso, 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 beso Ay, qué rico ese beso, papi Otro beso, papi A ver Esto es como criar un bebé Hermoso, precioso Diez meses Grandote mi bebé Me toca cambiarlo Cuidarlo, a ver, darle comida Me da mi puerta enferma Todo eso Hey, Fred Hey, Fred, Abraham ¿Dónde está usted? 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 Te amo Besito Un besito, papi